Gracias a todos los que sintonizan este espacio que busca ayudarles a lograr sus metas financieras. Déjenme platicarles que desde la semana pasada he tenido un cuadro de bronquitis que no he logrado quitarme y que solo ha hecho que piense a qué caro sale enfermarse. Como dijera mi mamá, enfermarse es un lujo. Por ejemplo, en México, un cuadro de gripa común, según estudios de la AMPEC, en promedio uno se puede gastar entre $200 a $1,000 pesos solo en medicamento, dependiendo del tipo que compre, ya sea genérico o de patente. Es decir, esto representa un 15% más caro que en 2023. Aunque claro, en general los costos pueden variar dependiendo de varios factores y habría que aumentarle la consulta médica, ya sea privada o pública. Estos $600 pesos en promedio solo incluyen medicamentos tradicionales en este cuadro. Es decir, tabletas, jarabes, algún ungüento o tés. Pero si además hay que incluir antibióticos o en casos extremos hospitalizaciones, evidentemente el costo se dispara. Y es que a raíz de la pandemia, algunos especialistas señalan que las enfermedades respiratorias cada vez son más severas y derivan en muchas ocasiones en ausentismos laborales, lo que representa otro golpe a la economía familiar. ¿Pero qué podemos, incluido su servidor, hacer para que nuestra economía no se vea tan afectada con estas enfermedades? Primero, la prevención siempre será la mejor solución. Mantener nuestro cuadro de vacunas al día, buenos hábitos de higiene, una buena alimentación, buena hidratación, ejercicio y descanso reparador, sin duda harán que nuestro cuerpo tenga mayor inmunidad. Aquí me gustaría incluir una frase que me gusta mucho y que dice, tú decides si prefieres el dolor de la disciplina o el dolor de las consecuencias. Si ya se cuenta con la enfermedad, opta por medicamentos de venta libre, es decir, los genéricos. Lo que sí no debes de hacer es comprar medicamentos en establecimientos no reconocidos, como los tianguis. Por ejemplo, ya que corres el riesgo, por lo menos, de adquirir un medicamento caduco y su efecto vencido. Y en casos peores, falsificaciones que desconoce sus componentes, lo que podría poner en riesgo tu salud. También muy importante es seguir el tratamiento que te indique tu médico al pie de la letra. No te automediques y evita posibles complicaciones futuras. Y por último, si te es posible, adquiere seguros de salud que incluya consultas médicas y medicamentos. Recuerda que la salud física y la salud financiera son pilares esenciales para una vida equilibrada y próspera. Muchas gracias por tu atención. Nos escuchamos la siguiente semana.